El mes de junio es el mes de la celebración Pride de la comunidad LGTBIQ+, a nivel mundial, y esta gran hermandad busca defender la igualdad e inclusión de sus derechos. En nuestro país existe un gran guerrero que ha luchado por esta igualdad, y sobre todo, el hacer valer su decisión de vida, la cual hoy defiende a toda costa. Ricardo del Real Oli, un hombre transgénero que nació como mujer y que durante sus primeros años de vida fue conocida como Mónica del Real, llegó a ser uno de los estandartes del taekwondo en nuestro país. Gracias a su participación en este deporte, llegó a ser la primera mujer medallista mexicana en ganar una medalla de oro en la Copa del Mundo de Egipto en 1997. Y pues desde el 91 hasta el 2000 literal hubo resultados, pero como bien lo comentas, en el 97 fue un año crucial en mi carrera deportiva, porque voy a una Copa del Mundo en el Cairo, Egipto, y logro la medalla de oro. Es la primera medalla que una mujer logra en toda la historia del deporte mexicano. Ese año se llevó el Premio Nacional del Deporte, y para el 2000 llegó a participar en Sydney, Australia, sede de los Juegos Olímpicos. Debido a esas concentraciones, durante mucho tiempo aguantó malos tratos por parte de los entrenadores. Pues había algunas diferencias con el entrenador, no podías manifestarte de una manera muy abierta, muchas cosas en el aspecto de, pues la verdad es que me está haciendo terrorismo psicológico, o cosas así, no podías decirlo por qué, porque salías del equipo. Desde los cuatro años de edad, Mónica supo que Ricardo vivía en su interior, porque su cuerpo reclamaba por su liberación. Con el paso del tiempo, la depresión llegó a su vida, y después de tomar la decisión de cambiar de sexo, inició su transformación física. Pues mira, yo creo que hablando de una manera abierta, de los cuatro años yo sentía esto, siempre me sentía él, siempre me sentía, yo sabía que algo iba a cambiar en mi cuerpo, y ya iba a todo estar normal, como yo me sentía, sin embargo nunca llegó, y en esos entonces, los 70s, 80s, era imposible hablar de este tema. Inclusive, pues yo no sabía que esto existía, o que tuviera un nombre y apellido, e inclusive no sabía que fuera posible. Entonces, pues de pronto te ves y dices, bueno, pues así nací ya, no hay de otra, o sea, ya es como un conformismo feo, pero pues no hay más, ¿no? Pues sí me dio como que a la cara, al rostro, no me veías inseguro, pero yo estaba muy por dentro, muy inseguro conmigo mismo, porque pues yo me veía en el espejo y no era yo, o sea, yo no era la persona que quería ver, ¿sabes? El apoyo de la familia y compañeros durante este cambio fue vital, aun cuando en su entorno existían miedos por el paso que daría Ricardo. Entonces, pues sí les dije, va a haber muchos cambios, mi voz va a bajar, me va a salir barba, me va a salir por todos lados pelos, yo feliz de la vida, va a cambiar mi cuerpo, pero no va a cambiar mi esencia, o sea, no tengo amnesia, tampoco va a decir, ay, voy a borrar el cassette, o ya se me olvidó todo lo que hice, jamás, jamás, ¿no? Y tenían dos miedos especiales, ¿no? Número uno era, si era médicamente seguro esto, y número dos, si yo estaba realmente preparado psicológicamente para enfrentarlo ante una sociedad cruel. Ante tal grado de depresión, el camino más rápido para terminar era el suicidio. Sin embargo, el mejor amigo del hombre lo hizo entrar en razón de que esa no era la solución. Y recuerdo que una vez, este, pues una de esas veces, pues obvio fue mi pareja quien dijo, oye, ¿qué pasa aquí? ¿no? Y la segunda, este, fue mi perrito lobo, ¿no? El que como me empezó con su nariz, como diciendo, no estés con tonterías, y aquí estoy, acaricia a mi amigo. O sea, literalmente salvaron la vida, ¿no? Hoy día vive pleno y satisfecho con esta decisión, y lo que más desea es crear conciencia en una cultura y evitar los señalamientos tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. Ser parte de la comunidad transgénero lo llena de mucho orgullo y sabe que por siempre defenderá esta causa y esta forma de vida. Es que el estar presente, representa. El estar en esta entrevista, representa. El estar narrando taekwondo allá en Chapultepec, represento a muchos. No tengo que estarles diciendo todo mi pasado, pero saben que existo y saben que ahí estoy representando a una comunidad de hombres trans. Entonces, esa es mi manera. Y en este tipo de entrevistas, pues sí, alzo la voz. Alzo la voz para sensibilizar a una sociedad dentro de lo que está en mis manos hacerlo. Como todo ser humano, tiene sueños. Y esos sueños son formar una familia y disfrutar de su pareja e hijos como parte de su gran felicidad. A mí me gustaría muchísimo ser papá. Sí, casarme. Ya lo vamos a hacer pronto. Me gustaría seguir aprendiendo. Estoy por terminar mi carrera de Ciencias de la Comunicación. Ahora en diciembre me retiro, me retiro, me graduo. Y estoy muy emocionado porque lo estoy llevando a la práctica con muchas cosas que estoy realizando hoy en día. Mónica del Real vive y es olímpica mexicana. Como dice la Asociación Mundial de Olimpismo, una vez olímpico, siempre serás olímpico. Y Ricardo del Real será, por muchas generaciones, recordado como un atleta olímpico. Un reportaje especial hecho para los deportes en Televisa, California. Rodrigo Peguero. El día que yo me di cuenta que dejé de vivir para los demás y empezar a vivir para mí mismo, ese día fue la clave para tener esta determinación de serlo. Gracias.